Hay que ser fieles sirviendo donde Dios nos tiene ahora. No tenemos que andar envidiando el puesto, el privilegio, los dones, los talentos que tiene el otro. El Señor quiere que seamos fieles en nuestro puesto, aunque no sea tan vistoso, aunque no seamos tan admirados o aplaudidos. Hay un Dios en el cielo que ve tu fidelidad y tu lealtad en el puesto donde Dios te tiene. Si somos fieles en lo poco, Dios nos promoverá hacia lo mucho. Pero muchos cristianos hoy en día pierden tiempo preocupándose o deseando el privilegio y el puesto que tiene otro. Ojalá yo tuviera los dones que tiene tal hermano para cantar. Ojalá yo tuviera el privilegio y el puesto que tiene el otro que se puede parar en el púlpito y dirigirse a las personas. Ojalá yo quisiera tener tal privilegio, tal puesto. Y ninguno de nosotros quizá anhelaría los puestos menos vistosos. Hay puestos de servicio a Dios que no son tan vistosos, pero son sumamente importantes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un puesto que se llamaba el puesto de portero. Primera de Crónica 26. Ahí se detalla los que fueron puestos como porteros. Y como el templo tenía varias puertas en diferentes direcciones, en el oriente habían puesto a tales y tales personas de portero, al occidente tales y tales otras. Era un buen grupo de personas y sus familias que llevaban a cabo la labor del portero. Un portero vendría siendo hoy en día, como quien dice, el vigilante. Estaban a cargo de velar por la seguridad. Quién entraba, quién salía. Ellos cuidaban los utensilios del templo. Eran encargados, por decirlo así, de dar seguridad. No solo eso. También le organizaban y repartían los alimentos a los levitas y a los sacerdotes. Y mezclaban el incienso que se iba a ofrecer, entre otras labores. Son labores quizás no tan vistosas. Y quizá alguno de los porteros pudo haber dicho, Yo quisiera ser como los que de verdad sirven, como los levitas. Yo quisiera ser como los sacerdotes. Yo quisiera estar más en la acción. Pero aquí me tiene el Señor cuidando una puerta de día y de noche y repartiéndole comida a los que de verdad sirven. Soy como el aguatero del equipo. Muchas personas hoy quisieran ser el delantero, la estrella, el Messi. ¿Quién no quisiera ser el goleador, el protagonista del equipo? Pero pocos quieren ser el que lleve el agua. Y sin embargo, el que lleve el agua es sumamente importante para hidratar al resto del equipo. ¿De qué nos va a servir un Messi deshidratado? En un equipo es tan importante el goleador, como el defensa, como el portero, como también el director técnico. El preparador físico que no se ve. El que lleva el agua. El que hace masajes. Hay partidos que se extienden más de 120 minutos. Si no está el de los masajes, si no está el que reparte el agua, si no está el médico, fuera imposible que el equipo tenga éxito. Así en la iglesia del Señor, hay puestos menos vistosos, pero son igualmente importantes. Hoy quiero decirte en el nombre del Señor, tu puesto es valioso aunque no seas famoso. Lo voy a decir de nuevo, tu puesto en la iglesia es valioso para Dios, aunque no seas famoso con los hermanos. Quizá en tu ministerio no te han reconocido, no te han aplaudido o no hay alguien que te diga lo importante que es. Quizá haya personas escuchando este mensaje desanimadas porque no se les ha dado la oportunidad de servir donde ellos quisieran. Pero en el nombre del Señor te digo, sé fiel donde Dios te tiene. Él se va a encargar de abrirte puertas y de promoverte. Lo importante es estar usando tus dones para servir a Dios y a los hermanos. Ahí en el capítulo 26 de Primera Crónicas también se detalla algunos que servían del otro lado del Jordán. A la tribu de Rubén, de Gal y a la media tribu de Manasés. Ahí donde Dios los tenía, ahí servían. Quizá alguno de ellos ha de haber dicho, yo quisiera estar del otro lado del Jordán, donde está de verdad la acción, donde está la adoración. Pero lo importante es servir a Dios aquí donde nos tiene. Servir a Dios hoy. No diga yo, si tuviera tal oportunidad serviría a Dios. Sírvalo hoy. Yo no sé si usted sabía que el rey David tuvo varios puestos antes de llegar a ser rey. Y su primer puesto fue repartidor de pancito con queso. En tiempo que Saúl era rey y los filisteos tenían guerra contra Israel. Se levantó este gran paladín gigante Goliat a provocar a los ejércitos de Israel. Y David va llegando a repartirles pan y quesito a sus tres hermanos mayores. Los tres hermanos mayores de David habían seguido a Saúl para ir a la guerra. Se llamaban Eliab, Abinadab y Sama. Y cuando David va llegando con el pan y con el quesito, era fiel en servir al Señor en un puesto que no tenía mayor importancia. Y cabal en ese momento Goliat está provocando al ejército de Israel y el Espíritu de Dios se mete en David y le da una ira santa. Y dice yo voy a pelear contra este filisteo. Y su hermano mayor todavía se enoja y lo regaña. ¿Verdad? Yo conozco tu corazón. Le dice Eliab a David. Tú has venido solo para ver el combate. Pero David no le hace caso. Mire, siendo David el menor de ocho hermanos, los hijos de Isaí, el Señor levantó a David y lo promovió a un puesto grande de servicio. Llegó a ser nada más y nada menos que el rey de Israel. No solo era repartidor de pan y quesito, David también era pastor de ovejas. Él pastoreaba las ovejas de su padre Isaí y lo hacía con excelencia. Cuando llegaba un león, cuando llegaba un oso, una fiera, un depredador, David ponía todo su empeño y el Señor le ayudaba y derrotaba a esta fiera y libraba a la ovejita a veces de las fauces de león. Y Dios usó todo eso para llegar a promover a David a ese puesto de servicio. Si somos fieles en lo poco, si somos fieles en servir ahí donde Dios nos tiene, aunque no sea un puesto de gran vistosidad o fama, nuestro premio es la satisfacción de glorificar a Dios, de ser obedientes, útiles, serviciales en su mano y Él se encargará de promovernos y abrirnos puertas. No envidies el ministerio de otro, ni pierdas tiempo deseando que tuvieran los privilegios que tiene otro. Sé fiel donde Dios te tiene y Dios te promoverá.